El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y las palabras que están oyendo, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. La paz les dejo, mi Padre les doy, no como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho, se los he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Continuamos en el contexto de la Pascua, y la Pascua como acontecimiento fundante, como acontecimiento principal de nuestra vida de fe. Es decir, la experiencia de Cristo resucitado en medio de su iglesia, en medio de su comunidad. Todo este tiempo hemos estado escuchando la lectura de los hechos de los apóstoles, y si ustedes se han dado cuenta, es realmente la tarea de los apóstoles, nutridos por el Espíritu Santo, que han llegado a muchos lugares llevando la buena noticia del Evangelio, llevando la experiencia de Cristo resucitado. Se les aparece el Señor resucitado, y van ellos comunicando esta experiencia de fe a muchos lugares. Es decir, el Espíritu Santo... La cristiana, el Espíritu Santo en la vida de los discípulos y discípulas del Señor, que ya están en la tarea de anunciar esta experiencia de fe. Cristo resucitado, el Espíritu de Cristo resucitado en medio de la comunidad. Hoy, en la lectura del Evangelio, Jesús está diciéndoles que se va, pero va a enviar el Espíritu, el paráclito. Ustedes saben que en toda la historia de la salvación, la tarea de Dios ha sido acompañar a su pueblo. Y ustedes, si se van en toda la historia de la salvación, es decir, que encontramos desde el momento en que Dios se revela a su pueblo, elija al pueblo, y Dios va comunicándose, los patriarcas, los profetas, todo este tipo de personas que Dios escoge como potavoces. Es decir, lo hace con la intención de que el mensaje que Él quiere para su pueblo sea transmitido. ¿Verdad? Ahorita, en esta experiencia, cuando la experiencia de Jesús, nosotros descubrimos a Jesús como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Es decir, la presencia misma viva de Dios en medio de nosotros. Ahorita Jesús ya no está, tiene que regresar al Padre. Va al Padre, pero se queda con los discípulos. Está en el Padre y está con los discípulos. El Espíritu que el Padre les va a enviar. Es decir, Dios mismo en medio de su iglesia, en medio de su comunidad. Es decir, Dios no abandona a su iglesia. Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos e hijas. Esa es la certeza. La presencia de Dios en medio de su comunidad. Hoy que iniciamos la Eucaristía, les recordaba eso. La certeza de la presencia de Dios en medio de nosotros. La presencia de la certeza del Espíritu en medio de nosotros. La pregunta es, ¿qué hace el Espíritu en medio de nosotros? ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué hizo el Espíritu a los discípulos? ¿Qué fue lo que hizo? Los llena de valor y los empuja y los ilumina en todas las cosas que ellos iban haciendo. En todo. Absolutamente en todo. Hoy nos cuenta la historia de un altercado que tenían, de una discusión, porque sí, que no, que les imponemos esta regla, que no la regla, que esta, que sí, que no. Y allí ya dice de Bernabé y Pablo que ya estaban, que se agarraban. Y el Espíritu Santo que está en ellos los hace volver otra vez a la comunidad de los discípulos y allí se reúnen y allí hablan. Y el mismo Espíritu otra vez los envía allá diciéndoles lo que habían decidido. Y dice allí la lectura, el Espíritu Santo y nosotros. En todas las dinámicas de la vida va el Espíritu Santo. Ahora nosotros, nosotros no tenemos esa tarea específica que tenían los discípulos de Pablo y de Bernabé. Pero sí tenemos nuestras tareas específicas en nuestros hogares, en nuestras familias y el Espíritu Santo no deja de actuar aunque hagamos otras tareas distintas. Al fin y al cabo vamos dando gloria a Dios con nuestra propia vida y con todo lo que nosotros hacemos. ¿Cómo nosotros descubrimos la presencia del Espíritu Santo que nos acompaña y que nos guía? Es la pregunta que nosotros cada uno nos tenemos que hacer. Y yo creo que la principal tarea sería porque tenemos que estar abiertos a esa presencia del Espíritu. Pero algo importante antes de estar abiertos es que tenemos que tomar las decisiones. O sea, no es el Espíritu Santo actuando por sí solo, sino el Espíritu Santo en nosotros que nos hace caminar, pero tenemos que dar el paso a nosotros. La situación de los discípulos tomaron la decisión de regresarse otra vez, de hablar a tomar la reunión y de allí toman la decisión y vuelven otra vez. El Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo y nosotros significa que si nosotros, el Espíritu Santo ¿Dónde queda? ¿Para dónde se va? Si nosotros no nos da la gana de que el Espíritu Santo llegue a nosotros ni actúe a nosotros. El Espíritu Santo y nosotros. ¿A qué nos ayuda eso, querida familia? En las decisiones que vamos a tomar, en los proyectos que vamos a emprender, en las tareas que vamos a hacer. Una vez damos el paso, Señor ilumíname, Espíritu Santo ven sobre nosotros. Señor regálame tu Espíritu. En tu mano, Señor, en tu nombre, Señor. Señor. Pero el paso va que va. ¿Y lo damos quiénes? Nosotros, los discípulos. Les repito otra vez, en todos los ámbitos de la vida, en todo, en todo. En el negocio, en la tarea de la familia, en el proyecto nuevo, en cualquier cosa que ustedes vayan a emprender. Siempre está. O sea, es la certeza de que siempre Dios está. Les repito, el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo y yo. El Espíritu Santo y tú. Dan el paso. Querida familia, y con seguridad, con seguridad, créanme, que van a poder experimentar los frutos del Espíritu, que van a poder sentir que el Espíritu sí los está acompañando, que van a experimentar de que Dios sí los ha estado acompañando. Y no se trata si nos equivocamos o no nos equivocamos, sino la valentía y el deseo y la fuerza que tenemos, el poder que tenemos para emprender lo que queremos emprender. El mismo Espíritu nos dirá después si agarramos por el camino correcto o no agarramos por el camino correcto. No se sabe. Sólo Dios lo sabe. Y se lo irá diciendo a cada persona, sí. Pero hay que empezar, hay que dar el paso. Hay que darlo. Entonces, hoy, querida familia, es una invitación especial para eso. Recordar, ¿verdad?, el tiempo, recordar el tiempo en que estamos. Les decía, ahí en la oración inicial recordaba, en ese tiempo de gracia, en ese tiempo de Pascua. Cristo resucitado sigue resucitado en medio de la comunidad, animados. Y dentro de poco vamos a celebrar la fiesta del Espíritu. Es decir, la permanente presencia de Dios en medio de su iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Pues nosotros. Entonces, nosotros, la permanente presencia de Dios, la permanente compañía de Dios, la permanente protección de Dios a su familia, a su iglesia. Pero hay que estar abiertos. Eso sí depende de nosotros. Hay que estar abiertos a esa gracia. Hay que estar abiertos al Espíritu. Hay que dar el paso. Querida familia, que el Señor nos ayude en todo. Que el Espíritu Santo permanezca en todo lo que nosotros hacemos en cada uno de los proyectos. Para que de esta manera podamos dar gloria a Dios con corazón sincero, con corazón alegre, con corazón lleno de ese mismo Espíritu. Amén. 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 Gracias.